Hola, hola. Hoy vamos a hacer una corona de crema que es un manjar, además de que es un pan lindísimo. Queda precioso. Nosotros necesitamos hacer entonces dos preparaciones el día de hoy. La crema pastelera más la pasta. Vamos a comenzar con la crema pastelera porque yo quiero que se vaya refrescando. Entonces acá en la olla voy a poner una taza de leche. Hoy voy a utilizar el azúcar de abedul, que es un azúcar que se usa a partes iguales con el azúcar de mesa para que lo tengan presente. Pero quiero que sepan todas las personas que tienen una dieta especial o restricciones con el consumo de azúcar, que pueden conseguir este azúcar en las macrobióticas y lo pueden utilizar a partes iguales en las recetas que el azúcar de mesa. El clásico azúcar de caña de azúcar que sí tiene calorías. Este es mucho más reducido en calorías y tiene un sabor exactamente igual. En realidad no se siente. Eso sí, sí es el de Drasambi. He tenido reportes de algunos otros azúcares que dan algún tipo de sabor o algo así. Entonces el que yo recomiendo es este. Si ustedes se arriesgan a utilizar otro, es muy respetable, pero este es el que yo he utilizado en mis prácticas. Aquí, en una taza de leche que estoy calentando, voy a poner media taza de azúcar. Parece el azúcar de mesa. Es demasiado parecido. Aquí va. Y yo de una vez voy a medir otra media taza de azúcar, que es la que lleva el pan. Bueno, estamos utilizando hoy azúcar de abedul para que las personas que tienen una dieta restrictiva con azúcares, pues tengan esa opción. Aquí, entonces vamos a poner la otra media taza que vamos a requerir para el pan. En esta leche yo voy a poner astillas de canela, unos cinco clavitos de olor contados. Como siempre les digo, los clavos de olor se cuentan porque luego hay que retirarlos. Vamos a ver. Aquí tengo cinco clavos de olor, los voy a incorporar por acá. Vamos a poner dos astillas de canela para que vayan dando sabor de una vez. Y en esta media taza de leche que yo reservé por aquí, voy a mezclar. Mira, tres yemas de huevo. Vamos a ver, me voy a hacer por aquí para que me puedan ver. Es que quiero tener toda esta parte lista. Aquí voy a poner tres yemas de huevo en frío. A mí me gusta batir bien las yemas de huevo desde antes. De incorporar por acá, pues para que pierdan cualquier olor característico. Voy a poner tres cucharadas de fécula de maíz con sabor a vainilla. Si tienen la fécula de maíz clásica, también pueden utilizarla. Pero le van a poner un poquito de vainilla. O vainilla al gusto. Yo diría que una cucharadita es perfecto. Gracias a todos los que me están escribiendo. Compartan este video y cuéntenme desde dónde nos están viendo para poder enviarles saluditos. Hola Katherine, saludos. Gracias por estar conmigo. Bueno, esta parte ya quedó lista. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Esto hay que estar como acá, ratito, viendo y moviéndolo. Para revisar que no se nos haga alguna costrita en el fondo de la olla. Por acá entonces vamos a traernos la batidora porque vamos a comenzar a trabajar la pasta. Para la pasta yo necesito una taza de leche. La leche que tengo por acá es leche a temperatura ambiente a esta hora. Y en un país tan tropical como el nuestro no necesitamos esponjar levadura en leche tibia. Y muchas veces la gente dice yo quiero hacer cualquier pan, pero que no sea pan que lleve levadura porque me queda mal. Les queda mal porque sobrecalientan la leche. Entonces yo prefiero que no la entibien porque de todas maneras la levadura cuando se humedece va a crecer. Así usted le ponga agua del refrigerador, la levadura. A alguna hora va a hacer fermento y va a crecer. Entonces es como un mito o una costumbre bonita ponerle agua o leche tibia a la levadura, pero no es necesaria. Por acá vamos a poner una cucharada de levadura. Yo utilizo levadura instantánea. Si ponen levadura seca pueden poner una cucharadita extra. Y quiero hacer hincapié en que una cucharada son 15 gramos y una cucharadita son 5 gramos. Porque a veces la gente se confunde. Siempre escuchen el término. Que si uno dice cucharada va a ser alrededor de 3 cucharaditas o va a ser 3 cucharaditas. Y una cucharadita pues es una cucharadita. Siempre para hacer panes va a ser obligatorio. Y para las recetas tener un juego de cucharitas. Ven. Esta hace por 15 y esta hace por 5. Entonces da igual que yo diga una cucharada a que diga 3 cucharaditas. ¿De acuerdo? Por aquello. Porque sé que me han estado haciendo esa consulta y con mucho gusto nosotros les compartimos ese detalle. Vamos a ir moviendo esto un poquito para que la levadura se vaya humedeciendo aún más. Aunque sea levadura instantánea yo sí la humedezco. Esto ya casi hierve. Les digo que sí la humedezco porque hace que el fermento sea más parejo y que se mezcle más rápidamente. Estamos haciendo un pan, una corona de crema que ya les enseñé en un post anterior. Y que espero que todos ustedes compartan este video para que puedan hacer esta receta. Les cuento. Aquí tengo 3 tazas y media de harina. En la que voy a poner una cucharadita de sal. La sal además de dar un contraste rico en el sabor de los panes. Se me había quedado un poquito y fue lo que puse aquí. Ayuda a regular el fermento. Vamos a ver. Necesitamos un huevo. Yo lo voy a poner por acá. Ahí está la leche tomando todo el sabor de la canela y los clavos de olor que ya casi vamos a retirar para continuar con la crema pastelera. Estamos haciendo dos preparados a la vez. Para que sepan, aquí yo voy a ir entonces ya incorporando el huevito. Vamos a mezclar esto, a ver cómo nos va. Vieran que rico huele, huele como a rompope. No sé, ese olorcito del clavo de olor y la canela en las cremas pasteleras. Lo hacen sentir a uno casi como en navidad. Ahí estamos. Y bueno, también vamos a requerir de una barrita de mantequilla o lo mismo que para nosotros, por lo menos los chicos, serían 115 gramos de mantequilla. Si en otro país tienen otra unidad de medida en la que les venden la mantequilla, pues tomen en cuenta que es 115 gramos de mantequilla que yo puse al microondas para que esté suavecita. O sea, no tiene que estar caliente, pero sí tiene que estar suavecita. Vamos a parar esto un momento porque yo voy a agregar la mitad de la harina, el azúcar y voy a mezclar por unos minutitos. Entonces es más fácil parando este asunto. Aquí pongo la mitad de tres tazas y media de harina. La mitad, un poquito más de la mitad, lo que pueda mover la batidora sin que la pasta quede muy dura. A mí no me gusta forzar los equipos, entonces generalmente primero hago un batido más suave y al final doy el punto. Bueno, vamos entonces a sacar ya la astilla de canela, las dos astillas de canela. Ya esto está lleno de sabor. Y los clavitos de olor que ya nos aportaron un sabor delicioso en la crema. Los vamos a ir retirando. ¡Ay! Se me devolvieron a la olla. Aquí va el otro. ¡Ay! Está pegado a la cuchara. Vamos a ver. También pueden pasar por un colador si no tienen algo con que extraerlo con facilidad. Bien. Yo voy a dejar caer unas cucharadas acá para que esto se vaya calentando y la crema me quede bien rica. Entonces voy a sacar un poco de esta leche caliente que tiene también ya el azúcar. Tiene media taza de azúcar. Hoy quisimos utilizar el delicioso azúcar de abedul de drasambi. Además, nadie lo nota. Y así podemos chinear a alguna persona que tenga alguna restricción con los azúcares. Acá yo devuelvo esto. Ya las yemas se acostumbraron al calor. Las yemas son una proteína. Entonces debemos de tratarlas con cuidado para que no se dividan cuando entran en contacto con el calor. Y entonces nosotros, voy a traerme este pichelito para ir poniendo mi batidor de globo. Tenemos que tratarlas con cariño. Yo voy de una vez limpiando la cocina porque al final tengo que enseñarles la receta terminada. Entonces tengo que tener esto limpio. Bueno, gracias por acompañarme. Hola Betty, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Rocío Sánchez, saludos. Celiet, saludos. Desde el puerto, puerto, Punta Arenas. ¡Qué linda mi gente! Ahí los panes son todo un éxito en Punta Arenas. Los panes siempre crecen riquísimos. Porque hace un calorcito. Delicioso. Seguir por acá. Estamos trabajando nuestra crema. Estamos moviéndola. Y ahora sí que tomó más temperatura. Vean que esto ya comenzó a hervir. Tenemos que mover y mover y mover. Porque no queremos que se hagan grumos. Hay que cocinar muy bien esta base porque es con lo que vamos a rellenar la corona que estamos preparando. En el post anterior, yo les enseñé cómo termina quedando esta corona que es deliciosa, pero deliciosa. Vean esto, ya hirvió muy bien, siempre tiene que hervir y es una crema perfecta. Ahora yo me voy a traer, voy a pedir que me pasen el plastiquito, por favor, porque esto nosotros lo vamos a pasar a un tazoncito y vamos a cubrirlo con plástico para que se entre. Acá tengo un tazón y voy a traer una cuchara o una espátula. Hola Mariela, gracias por acompañarme. Vamos a pasar la crema para acá. Aquí va un pedacito de la pastilla de canela que se soltó. Vamos a retirarlo, siempre hay que tener cuidado porque a veces se suelta algún pedacito. Entonces si lo vemos por ahí, lo sacamos. Listo. Esto está maravillosamente listo. Vean, la crema está deliciosa. Vamos a cubrirlo con plástico. Acá denme el pedacito de plástico y les enseño. Cubrimos con plástico de esta manera. Así. Y bajamos que el plástico toque la crema. Para que no se le haga una corteza dura por encima. Gracias a Nini González por mandarme 60 estrellas. Muchas gracias. Abrazos. Vean eso. Aquí la voy a dejar para que baje la temperatura y esté más rápidamente lista para que nosotros podamos trabajar. Yo me voy a traer un poquitito de agua fría en un momento. Aquí tengo hielito. Y vamos a ponerla para que se vaya enfriando más rápido. Voy a dejar este hielito por acá para que siga enfriándonos la mezcla. Aquí dejamos nuestra crema pastelera para que se vaya enfriando. Vamos a continuar ahora con nuestra pasta. Voy a poner el resto de la harina. En total son tres tazas y media de harina. Ven que ahí se está formando una pasta hermosa. Y no estoy teniendo que forzar mi batidora para que la pueda mover. Hasta ahorita es que esto se va a poner serio. Porque voy a agregar el resto de la harina. Bien, esta pasta se va a mezclar hasta darle un punto en el que no se quede pegada de los bordes o de los lados del tazón. Lo mismo van a hacer ustedes si lo están elaborando a mano. El mismo procedimiento es el que van a hacer ustedes si están elaborando esta pasta a mano. ¿De acuerdo? Bueno. Yo tengo una que ya está lista y tengo que enseñárselas por supuesto. Voy a poner esto aquí. Voy a alistar, mientras ese punto se da, un huevito con el que vamos a barnizar ahora nuestro pan antes de llevar al horno. El huevito para barnizar es muy importante que vaya muy bien mezclado, muy bien batido. Es parte del éxito de una receta. Hola Katia, ¿cómo estás? Parte del éxito de una receta que esté rica, que sepa bien, que no tenga ningún olor muy fuerte a huevo. Le damos una mezcladita. Y si ustedes tienen algún niño lo pueden poner a mezclar por un buen rato esto. Yo sé que se va a divertir. Vean cómo está la pasta. Ven que ya se desprende de los lados del tazón. Ese es el punto. Nosotros nos tomamos el tiempo de hacer las cosas en vivo y a todo color para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros perseguimos en cada receta para obtener un éxito total en lo que nosotros estamos haciendo. Katia dice que Dios bendiga mis manos. Amén, gracias por las bendiciones que nos mandan. Nosotros vivimos. Yo soy creyente en Dios y vivo agradecida con la bendición de Dios. Bien. Aquí ya nosotros podemos dejar de mezclar. Y viene una parte súper emocionante. No se me vayan a ofuscar cuando estén haciendo la parte que viene porque esto es como una cuestioncita de práctica para aprender a hacer un borde trenzado en un pancito. Vamos a retirar este aditamento y esto lo vamos a dejar reposar una hora tapado. Muy importante, lo tapan y dejamos reposar una hora. Vamos a ponerlo por ahí. Yo voy a guardar mi batidora de una vez porque nos tenemos que mover hacia la mesa de trabajo. Vamos a poner por acá mi batidorcita que ya me ayudó y que me ayuda todos los días a hacer recetas deliciosas para ustedes. Vamos a movernos un poquito para acá. Me están preguntando para dónde agarrar. Perfecto, perfecto. Gracias. Voy a limpiar esto. Vamos a cerrar nuestra puerta. Y bueno, yo tengo una pasta, como les decía, que ya está lista. Ya reposó una hora. Tengo un molde para pizza que es como de 26 centímetros. Por ahí. Como de una pizza mediana. Igual, si vienen un poquito más grande, un poquito más pequeño, no afecta en nada porque sencillamente lo que les va a quedar es un poquito más grueso. Vamos a ponerlo por acá. Está engrasado. Le voy a poner unos guantecitos para trabajar esta parte. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es darle forma redonda a esto. Vean cómo creció, vean cómo crece. ¡Esta es una pasta feliz! ¡Creció hermosa! Vean esto. Vean. Esto es una pasta feliz. Yo tengo esta extensión de mi mano que me ayuda a trabajar las pastas. Y vamos a pasarla para nuestra mesa de trabajo. Aquí en la mesa de trabajo, si quieren, pueden poner un poquitito de harina. Yo voy a traer la mía. Voy a traer mis rodillos. Todo lo que me falta por acá porque ahora sí, concentrados. Todos concentrados. Porque lo que viene es emocionante. Vamos entonces a presionar nuestra pasta. No la amasen de nuevo. Ahora solo presionamos para retirar el aire que ella albergó por el tiempo de reposo. Y por la fermentación. No la amasen de nuevo porque entonces no van a poder trenzarla. Cuando uno amasa las pastas, hay que darles por lo menos de 10 a 15 minutos de reposo nuevamente. Para que ellas se dejen estirar. Entonces, aquí ya no necesitamos amasar más. Yo la estoy presionando. Ella casi se deja estirar con las manos. Pero voy a darle el último toquecito. Con mi rodillo estamos buscando una forma redonda. Entonces van a estirar del centro hacia los lados. Poniendo la misma presión a la hora de estirar. ¿Ven? Así. De esta manera. Suavecito. No se amacicen en ninguna parte de la pasta. Porque si queda dispareja, les va a quedar como así. Cuando ella crezca. Entonces, este es un trabajo como más de precisión. De ir suavecito, moviendo la pasta hacia los bordes. Sin crear ninguna hendidura. Ni ningún relieve. Vean qué bonita está. Así es. Perfecto. Yo necesito un margen de unos 4 centímetros en todo alrededor para poder formar la trenza. Vean de lo que les estoy hablando. Esto es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Necesitamos formar esa trenza alrededor de la pasta. Entonces, necesitamos como unos 3 centímetros alrededor o por ahí. Pero que sean como muy parecidos para que el borde nos quede bonito. Entonces, con la tapa de la olla. Ustedes van y buscan una tapa de una olla que les dé ese margen. Hacen una pequeña marca de esta manera. Si quieren, inclinamos un poquitito más la cámara. Porque esta parte yo necesito que la vean súper bien. Ajá. Maravilloso. Y yo me voy a traer esto mismo que les estaba enseñando ahora y que estaba diciéndoles que es la extensión de mi mano. Y voy a hacer muchas tiritas en línea recta. Esa es la guía. Y yo voy a ir haciendo muchas tiras. Yo sé que todos los aficionados a la pastelería hoy ya van a estar pensando en buscar los ingredientes y hacer esta receta. Porque queda súper bonita. Es un desafío para los aficionados a la pastelería. O sea, fíjense que les quede muy bien recortado el borde, por favor. Que no quede pegado al final. Estamos haciendo una corona de crema pastelera. Y la idea de hacer este paso a paso es que ustedes le pierdan totalmente el miedo a hacer panes. Es muy fácil, es muy rico y es muy satisfactorio preparar panes desde la casa. Ahora, vamos recortando y aquí llegamos al final. Bien, ya tenemos todo el borde recortado. Ahora lo que vamos a hacer es ir cruzando dos y dejando uno en medio, ¿de acuerdo? Yo creo que podemos traer totalmente nuestra cámara aquí a la mesa de trabajo, desprenderla suavemente y traerla para acá. Porque yo necesito que ustedes aprendan a hacer esto, pero así, como que de memoria, totalmente de memoria. ¿Podemos? Ponganmela aquí y hacia abajo. Ah, no, ahí está perfecto. Ese es un... Ese es maravilloso. Vean, ustedes van a tomar dos y los van a cruzar así. De esta manera. Y los van a pegar un poquito. Luego, dejan otro en medio y vuelven a hacer lo mismo. Dejan otro en medio y vuelven a hacer lo mismo. Siempre, a veces a uno se le cruza el cable y agarra el que no es. Pero traten, traten de hacerlo así. ¿Ven? De esta manera, ustedes forman una trenza absolutamente perfecta. Ay, Dios mío, espérense. Ya me estoy... Aquí voy. Aquí voy. Ustedes me han dicho, enséñenme a trenzar. Me han pedido que les enseñe a trenzar los bordes de los panes. Y haciéndolo así despacio, yo sé que van a aprender. ¿Ven esto? Es que no quiero interferir en la cámara. Pero lo que ustedes tienen que hacer es que llevan... Dejan siempre uno libre y cruzan los otros dos. Uno para acá y uno para acá. Vamos. De esta manera. Trabajando toda la trenza. No les estoy tapando. ¿Sí? Bueno, aquí voy. Espérense. Ya, ya les hago campo. De esta forma, así se ve. Ahí vamos. Voy haciéndolo muy lento. No les quiero tapar. Porque quiero que les quede igual. Me mandan foto, por favor. Déjenme hacerme para acá. Aquí vamos. Y aquí nosotros cruzamos estos últimos dos. De esta manera. Y presionamos un poquitito por todo alrededor. Les decía que ya tengo este molde. Me hice para todo lado para intentar no tapar con mis manos. Espero que me les haya quedado claro. Aquí yo me voy a ayudar con algo a pasarlo al molde. Porque sencillamente no quiero que se me estire mucho. Yo le voy a poner un poquito de harina al moldecito. Y lo vamos a montar aquí para acomodar en el molde sin levantar mucho y sin dañar la trenza. Vean esto. Aquí lo pasamos para nuestro molde. Y ella va a crecer y va a llegar hasta los bordes. De acuerdo. No se preocupen que no les llegue totalmente a los bordes porque así es como hay que dejarla. Pues para que crezca y quede muy bonita. Yo le voy a hacer unos huequitos con este rodillo. Un cupón que es especial para ayudar a que las pastas crezcan parejito. Lo pueden pedir en Hopco en línea. Y les quería contar, se me había olvidado, que hay un cupón especial si ustedes compran artículos de pastelería en Hopco en línea. Tienen que pedirlo. Pedir este en línea. No necesitan ir a la tienda. Y mencionan a Chef Selenia. Y de una vez ustedes dicen, bueno, yo vi que ustedes tienen un trato muy especial para todos los clientes y para los clientes de Chef Selenia. Así que les van a hacer un descuento especial. Aquí vamos a montar la crema. Y vamos a dejar que esto repose por una hora de nuevo. De acuerdo. Una hora tiene que crecer. Vamos a traernos la cremita. Vamos a ver cómo nos va con la crema. Lo ideal es que esté ya prácticamente fría. Pero entonces vamos a llenar esto con crema. Qué rico. Es que la crema pastelera va con todos los panes dulces de manera maravillosa. Aquí ponemos la crema. Dejamos que crezca por una hora. Va a ser emocionante porque llega a los bordes de nuestro molde. Ya ustedes van a ver. Y pasada la hora en que creció, nosotros estábamos mezclando este huevito. Entonces podemos barnizar ya sea con huevo batido y si no, con sirope para pancakes. Queda súper bien. Da un bonito brillo. Si no les gusta el huevo, pueden utilizar sirope del que utilizan en las mañanas para probar los pancakes. Así, entonces yo lo pongo dentro del horno apagado y lo dejo crecer. Luego, cuando ya pasó una hora, saco del horno o 10 minutos para que se haya cumplido la hora. Retiro del horno porque el horno está apagado. Ahí sí lo enciendo, lo precaliento a 350 grados y cocinamos. Ese es el procedimiento para nosotros trabajar esto, ¿de acuerdo? Ya yo tengo una lista. Déjenme un momentito. Vamos a ver la que ya está lista. El tiempo de horno es alrededor de 30 minutos, pero depende de cada horno cuánto tiempo les va a terminar durando. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí ya está una que ya salió del horno. Vean eso. Vamos entonces, déjenme solamente asegurar muy bien mi trípode por acá, porque entonces vamos. Si la quieren ver desde el principio, solo compartan el video y les va a salir desde el principio. Vean cómo se ve esto. Vean qué bonita es. Así les termina quedando cuando sale del horno. Todos los hornos son diferentes y ahora, ¡ay Dios mío! Es que hay hornos de todas las marcas habidas y por haber. Entonces es súper difícil decir los tiempos de horno a veces para nosotros los cocineros. Pero sí les quiero contar que este es el color que tenemos que buscar en nuestra torta. Vamos a decorarla. Ustedes la pueden servir así tal cual está, porque ya es deliciosa. Pero si tienen un café especial, pónganle algún frutito rojo o algo rico. Voy a traer una brocha para barnizar con un poquitito. Voy a ayudarme con esto. Voy a barnizar esta base con un poquito de mermelada. Puede ser de melocotón o puede ser de piña, puede ser de naranja, lo que ustedes quieran. Para que esas frutas se peguen. Es como una cucharada y media de mermelada. Si están haciendo que todo sea light, como lo estamos haciendo el día de hoy, entonces van a utilizar una mermelada que no tenga azúcar, por supuesto. Sí se puede hacer el día antes, claro que sí. Y ahora le ponemos frutitas por acá. Vean qué rico. Y yo tenía una planta de menta, pero se me secó en estos días. A alguien más le ha pasado, entonces no voy a poder decorar con menta. Fresas. Tengo una plantita de menta y no sé qué pasó. Si alguien sabe algún secreto de cómo cuidar esa planta, porque yo la necesito. Yo siempre necesito menta fresca para decorar esto. Pero aquí ustedes pueden poner unas hojitas de menta o de hierbabuena. Si quieren, pueden barnizar con un poquitito de harina de coco, perdón. No estamos poniendo más azúcar por acá, porque hoy estamos... Por lo menos a esta hora, hoy estamos en un modo de bien comportado. No estamos poniendo azúcar de más. Estamos aquí. Yo dejo caer un poquito de esto, que es harina de coco, para no cargar con más azúcar. Y lo que queda es servirnos una porción. Aquí ya lo tenemos. Qué rico. Espérense, voy a ponerle aquí la fruta más arriba. Ay, señor. Vean esto. Es deliciosa, pero deliciosa. Este es un pan para tomar café, que a mí me parece absolutamente... De lujo. Y además muy lindo, visualmente. Tiene una forma muy bonita. Aquí todos me ayudan, veanme, alcanzaron un tenedor, porque... Yo creo que hay varia gente que ya quiere poner a hacer café y disfrutarlo. Voy a probarlo. La combinación de la crema... Con las frutas, el pan es delicioso. Veanlo la última vez. Bueno, la última no. La última por ahorita, pero ustedes lo van a ver, por supuesto, cuando lo hagan. Les quiero muchísimo. Si quieren recibir más material así, ayúdennos compartiendo este video para que más gente pueda aprender. Y nos vemos. Por cierto, hoy mismo, en la noche o muy pronto, les vamos a enseñar a hacer otra pieza de repostería clásica. Chao, les amo.